¿Qué acaba de pasar, amigo? Tipo, no encontré la explicación porque tampoco veías el árbol. Porque salí de un lugar todo oscuro, oscuro, oscuro. ¿Viste cuando estás al cuarto y no ves nada? Nada. Así, nada. Fogón. Quiero volver al colegio. Ahora que pienso estas cosas, nada van a hacer. Solo por eso. Una gran época era el colegio. Igual, cuando terminó, dije, qué peor. Yo ni pedo volver al colegio, pero... Descubrí la vida después del colegio. Pero yo pensé en estudiar educación física para ser líder. O sea, para ir a los campamentos. Solo para ser... No, para ir a los campamentos, educación física, pero me di cuenta que mi mamá me iba a cagar de hambre, boludo. Como mi mamá. Mi mamá rompe el horto laburando. Y no. No, qué ardido. Creo que cuando sale voy a ir al colegio a visitar. Yo también, de base. Yo no estaría pendiente, me parece, que creo que muchos. ¿Eh? Yo no estaría pendiente que muchos quieren hacer, boludo. De ser lindo. ¿De qué? ¿Volver? Sí, a tu colegio. De ser lindo. Yo volví en la época que estaba a TR con la banda. O sea, a visitar. Un amor. Recibe un amor. Sí. Tipo, todos mis profesores. Tipo, mi hija te escucha, no sé qué. Y te estoy hablando tres años después de que habías salido del colegio. ¿Entendés? Ahora ya pasaron, bueno, tres más, cuatro. Pero es hermoso. Volvá a tu colegio y que haya tipo gente que te reenrosca. Yo voy a ir, ni bien salga. Lo que hiciste después, ¿eh? Ni bien me vaya, voy a ir. Es increíble. Sí, aparte es como que ellos te conocen desde nada, desde nada, te detestaron, a mí me detestaron a una banda, mirá que los volví a locos, pero con cariño, ¿entendés? Pero también te descubren ellos, ¿eh? ¿Qué cosas? Como que saben que vas a... Obvio. Porque a mí siempre me decían... ¿Qué? ¿Qué vas a dedicarte a eso? Que ibas a tener a tele, que era un personaje. O sea, ya que te digan eso, y diez años después o... Nada, re loco. O sea, seas famoso, por así decirlo, o estés en los medios. Sí, es como que te digan razón. Bueno, a mí en el último año, UCAS, ¿ustedes tuvieron educación cívica? Sí. ¿Ocial y cívica? No, construcción de la ciudadanía. ¿Qué tipo de derechos? Claro. ¿Ciudadanía, sí? Bueno, cívica, yo tenía cívica. Yo lo mismo. Y yo en el último año estaba con el AIB, que es un examen ahí internacional, que estaba como muy metido en eso, y al mismo tiempo tenía que zafar un par de materias del nacional, que es el examen local, digamos, para, nada, para poder graduarme, básicamente, egresarme. Y cívica era una materia que yo la tenía, pero como que no le daba mucha ola. Estaba muy enfocado en otras cosas, ¿viste? Y voy al último examen, yo tenía cinco, tenía promediar a seis para pasar. Y bueno, ¿puedo estudiar? ¿Me puedo estudiar? Y voy al examen, este final, y lo pierdo. O sea, tenía cinco y lo pierdo. O sea, me llevaba a la materia. Era un dolor de huevos porque tenía que rendir en febrero, no sé, carajo. Y cuando había recibido, lo pierdo, no sé qué poronga. Y en la última clase estaba diciendo uno por uno con cuánto iba a cerrar el año. Y ponía unas palabras, le dije, bueno, me las llevé, no me dan los cálculos para nada. Y agarro, si no me acuerdo, era Miriam de Melo fue. Bueno, una profesora, decía en ese momento, me llama y dice, Masia, yo voy ahí con cara cagándome de risa en el horno. Me dice, bueno, Masia, tenías cinco. Te sacaste cinco en el examen. Y yo, bueno, sí, nomás dos, o sea, cinco, chao. Te tenés que sacar un siete. Para promediar seis. Claro. Me dice, pero ¿sabés qué? ¿Pero probás con seis? ¿Pero probás con seis? No, 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 no.